Promoviendo el buen uso del tiempo libre, la actividad física y el aprendizaje musical, la Universidad del Magdalena llevó a cabo las vacaciones recreativas, donde participan los hijos de funcionarios, docentes y contratistas del Alma Mater. Damos gracias a la universidad porque estas tardes lúdicas son importantes para ellos, ya que nosotros estamos aquí trabajando y no tenemos donde llevarlos. Y es importante que ellos vengan para que conozcan el campus donde trabajan sus padres y tengan un contacto con el arte y con la cultura. He aprendido muchas cosas porque nos ha enseñado varias para el piano, nos ha enseñado varias pistas que no hemos conocido y ahora las estamos conociendo. Yo pienso que estas dinámicas son completamente importantes, estamos en Navidad y es el momento ideal para que la Universidad del Magdalena vincule a todos los docentes y que nuestras familias puedan disfrutar como una familia universitaria también. El Hemiciclo Cultural Helado de Leche fue el punto de encuentro en el que se congregaron los chicos para tomar clases de baile. Asimismo, en los escenarios deportivos se llevaron a cabo desafíos y circuitos de rugby, tenis, karate do, fútbol, entre otros deportes. Mientras que los talleres de iniciación de instrumentos musicales como el violín, piano, guitarra, acordeón y tambora se desarrollaron en las aulas de clases. Enseñamos a los niños el tema de lateralidad, los diferentes estiramientos y ejercicios que se hacen antes, previo a la competencia. Disfrutamos de unos partidos de fútbol, de minifútbol, donde ellos interactuaron, donde hicieron trabajos de compañeros. Me parece muy bien porque estos deportes sirven para divertirnos, para no aburrirnos, con mucho amor para todos. Y le doy gracias al rector Pablo Vera y al Bienestar Universitario por esta oportunidad de las tardes lúdicas que me parecen muy divertidas. Las vacaciones recreativas que se realizan en el campus principal de esta casa de estudios superiores invitan a participar a los hijos del personal que aquí labora con el firme propósito de integrar a los infantes con la institución y de paso conozcan el lugar en el que con mucho orgullo laboran sus padres.